Yo soy plomero, soy panadero, soy limpia mota, soy carpintero Yo sé de leyes, de medicina, fabrico un rancho en cualquier esquina Y si me obligan, que yo me tiro en paracaídas Porque si acaso se te olvida, yo también soy boxeador Yo nunca extraño mi gallinero, ya se la quince en el barrio obrero Peleo a los puños y a los bombazos, a los tablazos, los cabezazos Y si me obligan, que yo me tiro en paracaídas Porque si acaso se te olvida, yo también soy boxeador Conmigo no hay turulete, al son que me tocan bailo Conmigo no hay turulete, al son que me tocan bailo Conmigo no hay turulete, al son que me tocan bailo Oye, yo nunca pido clemencia, ya se entallaré a una providencia Conmigo no hay turulete, al son que me tocan bailo Turulete, 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 que turulete al son, al son que me tocan bailo Conmigo no hay turulete, al son que me tocan bailo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!